El día 3, gracias a Dios conseguimos un excelente triunfo que nos reconforta para lo que viene. Ahora es un rival difícil, traemos una semana larga que tenemos que trabajar para ir a manizar la vida. ¿La jerarquía del pueblo americano se va a volver a establecer? Obviamente, este grupo es un grupo muy maduro, lugares ya que tenemos mucha experiencia, entonces en estos partidos tenemos que tratar de sacar esa experiencia que se ha adquirido en las cruz del fútbol. Hoy se le vio un muy buen partido a usted, lo felicito porque corrió de punta a punta y dejó todo en la cancha. Sí, es importante, sabíamos que iba a ser importante la salida nuestra, por ahí hay que corregir más en el último cuarto de cancha, pero sabemos que ganando se corría mucho. Yo sé que fue muy poco tiempo, pero ¿qué cambió con lo nuevo del profesor Polilla de Silva? No, pienso que no se cambió mucho, el equipo por ahí en los últimos partidos había perdido la concentración en algunas ocasiones y por ahí no habían costado el partido, y pienso que el equipo estuvo concentrado, estuvo bien parado y por eso ganamos el partido. Con cambio, ustedes se concentran en su trabajo, pero sin duda alguna ustedes tienen que estar mirando por el hombro quienes vienen atrás, sobre todo hablando de Jaguar en la tabla del descenso. Sí, obviamente somos conscientes de que está apretada la tabla del descenso, sabiendo que por ahí recortamos un punto a Cortuluá, esperemos que mañana en Bucaramanga nos sume y seguir ahí en la pelea, pero nosotros estamos pensando en nosotros en cada partido sacar tres puntos. Depende de ustedes, ¿no?, de conseguir puntos importantes como puedan ganar a Once Caldas allá en su casa. Sí, sabemos que no va a ser fácil, pero que Once Caldas también está necesitado y pienso que va a ser un partido abierto. Donde si vamos a estar concentrados, seguramente vamos a ganar.